A mí ya no me sorprende nada, yo sin teclismo ya no la siento a una, siento que es una mujer machista, muy machista en sus comentarios, lo que acaba de decir hace semanas respecto a la novia de Enrique Peña Nieto me pareció terrible porque ella culpaba a Tania Ruiz y la llamaba de manera tan despectiva en lugar de decir pues el que le puso el cuerno a mi amiga fue su marido, o sea perdóname, el que tendría que responder es Enrique Peña Nieto y no Tania Ruiz, el que tendría que recibir las agresiones y lo quieres agredir es él, no ella, pero entonces ahora hay una parte de esa famosa entrevista con Inés Moreno donde también se le fue en contra a Sasha Socol, porque Cintia Clitbo dice que ella moría badeada por Luis de Llano, le gustaba Luis de Llano, y entonces que se la pasaba correteándolo y diciéndole Luis hazme caso, Luis hazme caso, y que Luis le decía no, 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 esta es mucha maca, y que entonces ella le decía pero si Sasha es más chiquita que que yo, sí, pero ya está muy vivida, eso fue lo que acaba de decir Cintia, y el canijo fue Luis de Llano, ¿no? Eso es lo que acaba de decir Cintia, o sea, dices, ¿de verdad Cintia Clitbo? O sea, en esa entrevista Cintia nos muestra su educación machista y hasta un grado de misoginia, ¿no? como califica a Cintia, que la califica de cuatro letras, ¿te acuerdas? Ajá. Como califica a Sasha Socol como vividita, vividita a los catorce. Pero lo dijo Luis de Llano, ¿no? Sí, pero ella lo repite. Está diciendo lo que le dijo Luis de Llano. Pero lo repite muy contenta, muy fresca, o sea, como si lo aprobara, ¿me entiendes? Ajá. Como si lo aprobara, como si fuera hasta un comentario positivo que Luis de Llano, o inteligente de Luis de Llano. Entonces es increíble que en la misma farándula vemos a estas mujeres que no apoyan lo suficiente a su género, ¿no?